Si me preguntaras Natalie que lugar debo de visitar cuando vayas a Suiza definitivamente te diría sin dudarlo Grindelwald y ya vas a ver el porqué en este vídeo y yo dije por qué está ahí entro miren este es el outfit un suetercito rosita ahora vamos muy pink el día de hoy muy black pink porque traemos a no solo la parte de arriba pero sí entonces estoy súper emocionada estamos en Grindelwald que es uno de los paisajes más bonitos que he visto de los alpes suizos amamos ya avanzamos lo más pensé que fuera a estar por aquí miren pues se te abre para que te puedas salir si es que quieres hacer algo en esta parada nosotros vamos a seguir todavía más para arriba miren es lo que les digo está increíble estamos aquí todo esto es nieve estoy enamorada no lo puedo creer o sea estamos aquí con toda la vista nebrada una de las principales actividades para poder hacer aquí arriba es cruzar caminar por este puente que en verdad está un poquito cardíaco pero no te lo tienes que perder estoy muy feliz plebes o sea valió la pena pagar para subir acá y ver esto o sea está increíble me siento como en una película miren toda la nieve ¿dónde te viene la información? directo a la cascada miren o sea ahí está en la ciudad pues y aquí está toda la gente esperando para la vista bonita de la foto en la esquina guau es este puente transparente ahí va la venta plebes estamos en la parte de arriba de donde estábamos hace recto para tomarnos la foto y se ve espectacular que la verdad la nieve refleja machín el sol entonces por eso traiganse unos lentes y vienen a este barrio pero si ahorita está a gusto no está helado pero está bien difícil subir por la montaña si te cuesta mucho trabajo y el respirar ha sido todo un problema pero veremos si lo logramos esperamos que sí en donde estamos o sea ay yo no me la creo pero vamos a ver si hacemos la caminata o no porque no pagamos tanto o sea solamente pagamos cuatro horas y es como una hora subir una hora bajar miren pero qué belleza o sea ya de plano no tenemos la vista de abajo tenemos que caminar bastante ay no qué risa ya bajamos ese cerrito no nos caímos así es que me siento triunfadora pero ahorita toca la subida que eso sí me mata machín en verdad agradecida con el universo con la oportunidad de poder estar aquí es increíble miren que tengo a mis espaldas oh my god pero ya los dejaré porque ya viene la subida el lago el verdadero lado y de este lado también de hecho aquí todo el mundo se viene a comer a tomarse las fotos pero fue un largo camino fue como más de una hora estando caminando porque si está difícil el camino obviamente tendríamos que venir en verano para ver el lago súper bonito miren por allá se pueden ver paracaídas pequeñas paracaídas miren hasta sus perritos traen la gente la verdad esta ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida en verdad no me lo puedo creer está súper padre el camino está de que el corazón te tiembla y tienes que tener buena condición aparte que estamos a más de 2200 metros arriba del mar del nivel de mar entonces respirar aquí sí cuesta trabajo pero vale 100 o 1000 por ciento la pena porque las vistas que ven aquí yo jamás las había visto está súper nevado miren la nieve o sea miren un corazón para ustedes un corazón en verdad estoy súper agradecida y yo les dije le dije a la natalia del futuro que íbamos a estar aquí que si lo vamos a lograr y lo hicimos no estoy muy feliz en verdad en verdad en la mañana los hice estos bollitos como para comer y creo que ya me voy a ir adiós vamos a ver adiós vamos a ver adiós les hice un en vivo porque en verdad no podía irme de un lugar tan maravilloso sin poderlo compartir con ustedes y lo saben me encanta compartir estos momentos únicos en el momento que estoy ahí y muchas gracias si te tocó ver un en vivo en esos tiempos la verdad gracias por haberlo visto y por apoyarme en verdad que no las pasamos súper súper padre aquí en grinder world nunca lo voy a olvidar siempre se va a llevar en mi corazón visitó estas hermosas vistas pero ya nos vamos a ir y nos vamos a tener que pasar a es algo así se llama que es un pueblito que está cerca de aquí para conocer un poco más de la zona miren que a gusto llenas caricas sí más tardecito son como las 4 o 5 de la tarde y ya qué bonito me gusta mucho como brilla la naturaleza con el sol o sea el verde intenso miren qué bonito oh my god está súper súper padre si pueden venir a suiza a esta parte vengan mira ahí está otra persona además de aprovechar el tiempo para poder conocer más lugares grindelwald es uno de los lugares más turísticos y por lo mismo caros de quedarse también que no es tan grande y no tienen tanta oferta de lugares para que te puedas quedar entonces yo recomiendo que te vayas como a un pueblito que esté cerca y la verdad no te hace arrepentir porque tanto las carreteras y cada pueblo que está alrededor es precioso es que parece por tan hermoso una de las cosas que me súper encanta de poder viajar en carro es que te puedes parar en donde sea y cuando tienes un conductor que también te sigue el rollo amamos David la verdad se la ha rifado bastante en los viajes manejando y con todas las tomas que hace con el super drone la verdad amamos este es como el barrio que tenemos que caminar está súper curado miren así sin barditas con la vista esta oh my god les digo que está fresco pero estamos 15 grados así es que el viento está fresco curado y ahí está la luna o sea ya son las 8 de la noche y miren cómo se ve el cielo bueno vamos a caminar como 15 minutos por el condado de aquí aquí está el mejor fotógrafo vamos a caminar para el restaurante pero miren qué hermoso está o sea son las 8 y cacho casi 9 y miren este pueblo es uno de mis favoritos igual que Grindelwald pero a mí que nos quedamos aquí porque fue dos por uno miren cómo se está poniendo la nube ahí esa casa castillo la otra montaña y la luna el edificio ahí con su techo verde esto ay no es el restaurante el blanco donde vamos a comer comida italiana una pizza pues y 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 con esta vista que hermosa la laguna con la luz del sol me encanta como brilla o sea yo no sé por qué me siento como en una película de dana del rey o sea con las canciones de ella escuchando de que salvatores amamos por la parte de la iglesia pueden encontrar esto o sea la hermosa vista de de las montañas de las montañas y tienen diferentes tipos de plantas de hierbas está súper bonito y esta casa se ve súper curada miren mientras yo estaba sentada ahí estaba manifestando claramente mi viaje a italia que próximamente esperemos que se arme y en serio que está súper curado imagínense estar aquí sentados tremenda vista el atardecer siento que se va de ver bien mágico por ahí están las montañas nevadas que está por ahí pero wow a media hora manejando se encuentra este pueblo que es uno de los más bonitos que podrían ver en suiza es conocido principalmente por sus cascadas tiene muchísimas cascadas pero la principal es esa que están viendo por ahí esta majestuosa que la caída es muy bonita porque parece como si fuera un modo en verdad es hipnótica a estarla viendo y claro esto no tiene ningún costo más que el del parking para podernos quedar y caminar por alrededor de la ciudad aquí acabo de hacerles un envivo de terminar el envivo en tiktok ay no pero qué hermoso yo quiero llorar porque no me la creo que andemos por acá este en el cantón de perla seguimos seguimos por más o menos por donde anduvimos estos días como media hora de spitz y cerquita de jenina ruan y me encanta que hay un montón de las flores de león y estas plantas como moraditas que están bien bonitas mira que curioso que aquí hay un cementerio en frente de estas cascadas si lo pueden ver no saben la paz tremenda que me daba este lugar lleno de naturaleza el sonido de la cascada que tampoco es tan fuerte y es un pueblito que también tienen que visitar cuando vengan a suiza miren a donde nos llevará este caminito ay que cute están súper bonitas aquí está la famosa como muelle que salió en la serie de netflix o drama que es drama y miren si hay varios turistas y personas así ya trajo mucho turismo para acá pero para poder pasar te cobran 5 dólares y efectivamente se pagaron los 5 francos pero solamente para mí david se quedó en la parte de atrás y me estuvo haciendo un par de videos de dron y al mismo tiempo yo estaba grabando con el teléfono que es complicado porque no te dan un tiempo exacto y hay personas que tardan demasiado pero nos tratamos de hacer las tomas lo más rápido posible para no causar tanta fila vamos a caminar hasta por allá donde se ve como una cabaña porque vamos para ver si hacemos como una caminata ahí con el río muy lindo muy diferente ok este es el lugar que les digo que vamos a visitar puede ver el agua azul clarita y todo esto es agua de un glaciar wow este azul vamos a entrar a ver que carones por aquí se siente un friazo lo bueno que me puse mi suéter wow el color super queer miren que bonito está tiene que caminar pegadito a la roca el piso es de madera miren por ahí se ve la montaña nevada o sea ya no podemos caminar más porque ya está cerrado la verdad si es un poquito tarde yo creo que deben de ser como las 5 o 6 si vienen bastantes personas ahorita ya están las 5 de la tarde me encanta que David le gusta estar haciendo su hiperlapse ahorita anda muy obsesionado con eso que sería cámara rápida si vale la pena pagar este precio yo se lo recomiendo yo creo que ahorita es un horario a menos que quieran terminar esa parte pueden venir más temprano porque ahorita miren nos paramos en esta vista la verdad de que me he divertido mucho este día hicimos demasiadas cosas si me pueden ver todavía tengo los ojos super rojos porque miren o sea todo esto nos pasó porque porque ayer estuvimos viendo directamente al sol bueno a la reflexión de la nieve con el sol ya no tenemos pila pero miren son las 1.30 hay que tomar tu foto pero pues tienes que esperar una fila bastante larga miren que hermosisimo miren se ve un poquito raro el lente porque se me quebró iba a comprar otro pero ya aquí ya no quise buscar porque está muy carito todo